Y ahora nos comunicamos en Madrid, España, con el ex-eurodiputado del Partido Socialista Español Ramón Jauregui, quien en 2019 presidió una misión del Parlamento Europeo a Nicaragua. El ex-parlamentario ha propuesto una mediación internacional entre el gobierno y la oposición para lograr una reforma electoral que permita realizar elecciones libres a Nicaragua. Le preguntamos cuáles serían las consecuencias de unas elecciones sin reforma electoral y sin competencia política. Y esto fue lo que nos dijo. Ramón, a inicios de este año usted abogaba por una mediación internacional para promover un diálogo y una reforma electoral en Nicaragua. Ahora, en un artículo que publicó este viernes en confidencial, usted dice que fue ingenuo al creer que Ortega estaba dispuesto a permitir una competencia democrática. ¿Qué ocurrió en estos seis meses? Evidentemente ha habido un cambio radical en el comportamiento del gobierno y no solamente no ha negociado la ley electoral como la comunidad internacional estaba esperando, sino que ha hecho una integración de su consejo electoral claramente partidaria. Y es más, ha tomado una serie de decisiones en los últimos dos meses que ponen en evidencia la falta absoluta de transparencia, de objetividad y la más cruel represión sobre el régimen, porque todos ustedes lo saben, ha detenido prácticamente a todos los opositores, ha prohibido la vida propia de algunos partidos políticos. En fin, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo que no creíamos que iba a ocurrir y es que Ortega ha eliminado toda posibilidad de oposición y quiere previsiblemente hacer unas elecciones en solitario y obviamente sin ningún riesgo de perder. Y esto es lo que a mí personalmente me lleva a considerarme engañado porque yo creí sinceramente que Ortega iba a buscar una cierta legitimación si es que él podía ganar las elecciones ante la fractura de la oposición y creía que iba a hacer unas elecciones digamos presentables. Yo pensé que era importante participar, siempre he defendido en mis conversaciones con múltiples interlocutores nicaragüenses, que participar es bueno, que había que transformar en poder político y en legitimidad democrática toda esa fuerza que la Nicaragua por la libertad expresaba, pero desgraciadamente me siento totalmente decepcionado y me planteo seriamente cuál debe de ser la reacción de la comunidad internacional frente a este desvarío, frente a esta represión intolerable. Ahora, si no hay una elección libre y competitiva el 7 de noviembre, el gobierno de Ortega estaría poniendo en riesgo el reconocimiento de su legitimidad el 10 de enero, es decir, el reconocimiento diplomático de los gobiernos de Europa y América Latina. Bueno, yo creo que las consecuencias de unas elecciones de esta manera, sin oposición, de unas elecciones amañadas, de una victoria de Ortega sin oponentes, son muy graves y son múltiples. Sinceramente creo que no se trata solo de pensar en la ausencia de delegaciones internacionales en su toma de posesión. Me parece que las consecuencias son múltiples y, insisto, muy serias para él, para su gobierno y para Nicaragua. En primer lugar, porque no van a ser reconocidas por la comunidad internacional. En segundo lugar, porque al día siguiente de su gobierno probablemente va a tener sobre ese gobierno de Nicaragua una espada de Damocles que reivindica permanentemente la repetición electoral. En tercer lugar, porque es muy probable que él haya perdido cualquier capacidad de volverse a presentar alguna vez como candidato después de tamaño de Satin. Inclusive porque creo que una armonización de sanciones por parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de la propia OEA, pueden ser muy graves para ellos, para su gobierno, desgraciadamente también para el propio país. Porque yo considero muy difícil que Nicaragua, aislada, aislada económicamente, internacionalmente, sancionada por los bancos multilaterales, etc., pueda tener un desarrollo económico propio. Inclusive, por último, porque creo que la comunidad internacional, ante una situación como la que estamos describiendo, es muy probable que traslade a todos los organismos la necesidad de mantener aislado a ese gobierno. Pero fíjese, déjeme que le diga a Carlos Fernando algo que todavía me parece más terrible, aunque no tenga esa dimensión económica. Y es que Ortega, si hace esto, hunde su propia revolución, todo su crédito que le quede en la historia. El hecho de que participe en la elección un sector de la oposición, del Partido Ciudadanos por la Libertad, a pesar de que hay seis precandidatos presos, ¿le daría alguna legitimidad a esa elección de Ortega? Aunque no hay condiciones y tenemos ese Consejo Supremo Electoral que usted ha descrito y no hay tampoco observación internacional. Bueno, yo creo que la participación electoral en esas condiciones, para quien la haga, es un desdoro, es un descrédito. Porque realmente, si yo me presentara como candidato sabiendo que los candidatos naturales de otras fuerzas políticas que están en prisión, estaría cometiendo una traición a la democracia y a la libertad y a la igualdad de oportunidades, sencillamente. Entonces, no sé quién lo hará. Lo que sí creo es que no tiene ningún sentido en esas condiciones, con 24 líderes políticos encarcelados, aislados, sin que sepamos nada de cuál es su estado, con partidos políticos ilegalizados, con impedimento total de observación electoral, con una ley hecha a su medida. Francamente, creo que se han superado todas las líneas rojas que se pueden plantear. Yo he sido, insisto, muy partidario de una fórmula pragmática de participación. Yo siempre he creído que la participación electoral, aunque fuera en condiciones desfavorables, había que mantenerla. Porque, repito, creo que la Nicaragua que yo conozco, la Nicaragua que yo vi en el 2019, después de lo que pasó en el 2018, era una Nicaragua que reclamaba la manera de materializar unos anhelos de libertad y de democracia. Y, por supuesto, una aspiración tan legítima como la de construir sobre la democracia la paz y el progreso del país. Es así de claro. Y, por eso, creo que, aunque esa era mi actitud, pues no veo en este momento condiciones. Solo me queda pensar que todavía, en este mes de agosto, de septiembre, las cosas cambien. Y que Ortega sea capaz de comprender que realmente en estas condiciones está acabando su propia tumba, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la dignidad de lo que él representa, desde el punto de vista, inclusive, de su propia historia. Ya está muy malherida. Pero creo que todavía nos queda tiempo, si el gobierno es capaz de cambiar, que haya una oportunidad de devolver el camino de la sensatez y de la libertad y de la igualdad a las elecciones en Nicaragua. La posición del régimen, hasta este momento, hacia la comunidad internacional es de un rechazo total. Estoy hablando de hacia la OEA, hacia la Unión Europea, hacia Estados Unidos, hacia el propio gobierno de España. ¿Acaso existe algún puente para atender esa posibilidad de diálogo, esa advertencia sobre lo que va a ocurrir con la reelección de Ortega? A mí me gustaría que hubiera todavía alguna mediación posible de mis conocimientos superficiales, seguramente, de lo que pasa en el país. Pienso que hay algunas sedes diplomáticas que pueden jugar todavía una tarea de mediación. Yo personalmente creo, y voy a decirlo como lo pienso, porque estoy hablando con toda la franqueza con usted, en que la delegación del Vaticano tiene algún papel reclamando a Ortega que haya una rectificación de lo que está pasando. Pienso que pocas delegaciones diplomáticas en Managua tienen la capacidad que tiene el nuncio apostólico para trasladar a la sede presidencial este mensaje. Y estoy seguro de que interpreto cuál es el sentir del Vaticano a este respecto. Yo creo que el Vaticano tiene una labor de mediación por su capacidad de influencia en la presidencia de Nicaragua y espero que el nuncio ejerza ese papel. Yo diría que como última esperanza de un cambio a una rectificación imprescindible. El Parlamento Europeo acordó la semana pasada una resolución que tuvo un respaldo de más del 90% de las diferentes formaciones políticas demandando acciones de la Unión Europea. O sea, ¿estas acciones de la Unión Europea se adoptarían antes o después del 7 de noviembre? Yo entiendo que después. Yo creo que hay que dejar la opción hasta el último día. Sinceramente creo que tomar decisiones antes de las elecciones nicaragüenses no es prudente y creo que lo más inteligente es que el Parlamento Europeo siga anunciando una posición de firmeza como la que hizo en la resolución que aprobó la semana pasada en Estrasburgo y un anuncio de reacción severa pero que no las ejerza hasta que no se produzca esta espero que todavía evitable situación de destrozo democrático del país. Yo creo que el Parlamento Europeo hará muy bien en presionar a la Comisión Europea para que las acciones se produzcan una vez que la solución, que era desgracia, se haya producido. En el artículo que usted escribe de la revolución a la tiranía aboga también porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU lleven al Tribunal Penal Internacional las violaciones a los derechos humanos que ha ocurrido en Nicaragua. Bueno, el gobierno de Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma ¿Eso es obstáculo para que este proceso se promueva? Es muy difícil que si la situación política en Nicaragua sigue en manos del gobierno que esa denuncia pudiera tener una, digamos, concreción física respecto de los denunciados. Pero yo creo que el Tribunal Penal Internacional tiene ya tal prestigio y es tal el desprestigio de caer en una denuncia en ese tribunal que realmente pienso que es impresentable para cualquier político en el mundo vivir con una etiqueta en la espalda como una denuncia del Tribunal Penal Internacional. Honradamente es una indignidad humana. Yo creo que las cosas no tienen que llegar a ese extremo. Yo he tenido dudas de colocar también en mi artículo una referencia de esa naturaleza más concreta, pero creo que el Comité de Derechos Humanos en Ginebra de Naciones Unidas y desde luego las investigaciones que se están realizando allí presentan ya un nivel de gravedad en los hechos denunciados y de constatación en la violación de los derechos humanos en esas circunstancias tanto por el Comité Interamericano como por la Oficina Regional del Alto Comisionado que esas investigaciones tienen que tener algún tipo de plasmación jurídico-política. Esta es mi única aspiración. Pero repito, es el desprestigio político de un dirigente que pueda ser encausado de esta naturaleza, de esta manera, como si fueran criminales de guerra en Uganda o en Serbia. En el caso de que Ortega persista en su reelección sin competencia política, sin democracia el 7 de noviembre, ¿el planteamiento de la comunidad internacional apunta a qué? ¿A que se anulen esas elecciones? ¿Que se promueve una reforma para volver a hacer un proceso electoral? Apuntan a que haya una estrategia unitaria de toda la comunidad internacional y me refiero a la Unión Europea, a Estados Unidos también y a la OEA inclusive, para que ese régimen no sea reconocido internacionalmente, más que por algún tipo de gobierno absolutamente marginal, y para que haya una presión constante sobre el gobierno surgido de esas elecciones, para que sepan que no tienen margen de acción internacional y por qué va a haber una presión constante sobre ellos para que repitan las elecciones, sencillamente, para que repitan las elecciones. A diferencia de algún otro proceso que todos recordamos, por ejemplo, Venezuela en diciembre o el año anterior, en las elecciones presidenciales de Maduro, que hubo también una gran distancia entre la comunidad internacional y el régimen venezolano a ese respecto, hoy, en este proceso de negociación que se ha abierto afortunadamente en Venezuela, los caminos trazan, por así decirlo, un calendario electoral futuro. Y esto es, en cierto modo, lo que va a ocurrir con Nicaragua si la desgracia antidemocrática se materializa. Yo pienso que en el año 2022 la presión internacional sobre Nicaragua va a ser muy fuerte y, además, tengo la impresión de que, económicamente, Nicaragua no tiene la entidad como para poderse sostener. De manera que siempre tendremos la dificultad de establecer qué límites ponemos a las sanciones para que el pueblo nicaragüense nos sufra. Pero, ciertamente, habrá que profundizar las sanciones personales y habrá que establecer, probablemente, muchos límites en el sistema financiero nicaragüense y en el sistema, incluso, de los propios acuerdos de cooperación o los propios acuerdos comerciales. Yo creo que todo esto va a estar en la balanza porque, repito, la comunidad internacional, por pequeño que sea Nicaragua, no puede mantener una actitud de despiste, de no responder a un agravio democrático tan profundo como el que estamos viendo estos días. Porque, repito, no es admisible en ningún lugar del mundo que se haya detenido a los líderes de la oposición y los hayan metido en la cárcel. Es que esto no es admisible, no tiene ninguna explicación. Son falsas todas las construcciones que el gobierno... Yo recibo las notas del gobierno nicaragüense explicándome su acción, pero es que ya he dejado de leerlas porque no son admisibles para una inteligencia razonable estas explicaciones falsarias. Eso es lo que dice el ex-eurodiputado del Partido Socialista Español, Ramón Jábregui. ¡Gracias!